Música Muy buenas tardes, última hora llegamos a los telereceptores de la provincia de Granma precisamente con una información que comenzó a generarse desde las 2 y 10 de la tarde de hoy cuando un sismo de 7.1 en la escala Richter sacudió a una buena parte del Caribe, de la América Central y por supuesto a nuestro país por ello nosotros interrumpimos la programación de nuestro canal para ofrecer información de primera mano con nosotros el Máster en Ciencias Everto Hernández Suró, especialista del Servicio Sismológico Nacional Buenas tardes Buenas tardes Sismo de 7.1 entre Jamaica y Cuba Este sismo en esta falla según explicaba el doctor Enrique Arango, jefe del Servicio Nacional de Sismología pues en esta zona no debe provocar un tsunami que ha sido también otra de las alertas y de por supuesto las noticias que han estado corriendo durante la tarde de este día 28 de enero Quisiéramos primeramente, Berto, que usted nos explicara toda la situación relacionada con este fenómeno que sucedió a las 2 y 10 de la tarde y el peligro de si puede o no suceder un tsunami en esta área geográfica Sí, buenas tardes televidentes Hoy a las 2 y 10 de la tarde tuvimos un evento sísmico que fue perceptible en toda la provincia en todos los municipios han dado reportes de perceptibilidad y gran parte del territorio nacional El que este sismo pase en esta zona al suroeste de Cabo Cruz es bastante normal que suceda esta actividad sísmica con estas características, es decir, incluso con magnitudes aún mayores y esto está dado porque en esta zona se ubica el límite transformante además entre la placa norteamericana de la cual hoy nosotros somos parte y la placa del Caribe inmediatamente al sur es decir, la acumulación de esfuerzo que a lo largo de muchos años y debido a los procesos tectónicos que suceden en la corteza terrestre se va acumulando energía y llega un momento que se libera esa energía y es justamente ese el momento de los eventos sísmicos Se han estado publicando varias cifras 7.7 en la escala Richter, 7.2, 6.9 En la última información que daba el doctor Enrique Arango especificaba que era 7.1 en la escala Richter ¿Es esa la magnitud exacta del sismo? Sí, exactamente, ese es un dato que siempre llama la atención saber la fuerza con la que las ondas sísmicas atraviesan la corteza terrestre que ese es el parámetro de magnitud y los primeros datos que normalmente se emiten de este valor de magnitud siempre son datos preliminares porque para el análisis preciso de la actividad sísmica se necesita del concurso de al menos y los datos de al menos tres estaciones sismológicas después que se hace el análisis es que se tiene el dato preciso En Cuba, por ejemplo, las precisiones de la estación sismológica de las Mercedes que está en el territorio de la provincia de Granma el dato instrumental que inmediatamente tuvimos fue de 6.9 Se estuvieron transmitiendo por las redes sociales el dato de 7.7, 7.3 y por supuesto a medida que se van analizando se va llegando la información se van analizando los datos se llega al número exacto 7.1 grado de magnitud ha sido el valor que tiene el evento sísmico que esta tarde sucedió al sur-suroeste de Cabo Cruz A 123 kilómetros al suroeste de Cabo Cruz en esta provincia de Granma estamos conversando de última hora con el máster en ciencias Everto Hernández Suró especialista del servicio sismológico nacional peligro de tsunami para esta zona Everto y por último ¿es el evento sismológico de mayor magnitud en la historia de la provincia? Normalmente los eventos sísmicos que suceden en el mar con magnitudes importantes es decir, superiores a 7 siempre tienen la capacidad de generar eventos de tsunami pero no basta con tener esa magnitud y con tener esa ubicación hacen falta otros elementos más para que finalmente el proceso de tsunami la amenaza de tsunami se logre materializar en el caso de Cuba por los análisis que hemos hecho por la ubicación que tiene este epicentro consideramos que no es esa la amenaza que se puede generar a partir del evento sísmico es decir, la costa la zona del mar donde la zona hipocentral es una zona muy profunda y esto impide en muy alto grado que se produzca un evento de este tipo ¿por qué se da la amenaza y se activa la alarma de tsunami? porque estos son instrumentos estos son alarmas instrumentales que se activan independientemente de cualquier análisis forma parte del protocolo ante una situación de este tipo Sí, exactamente y nosotros por suerte en el Caribe como somos parte de toda esta área y activamos y colaboramos con los datos sismológicos formamos parte además de la red de alerta de tsunami que está instalada en el Caribe y por supuesto la información nos llega tenemos información y entonces depende de nosotros el análisis que hagamos con los datos que nos llegan el confirmar o no que esta amenaza se puede suceder en el territorio nacional explicaba el doctor Enrique Arango que el sismo tuvo lugar en la falla oriente y aquí el movimiento es horizontal y es también otro de los elementos a tomar en cuenta por lo tanto no hay peligro de tsunami para esta zona geográfica de nuestro país en este caso con este sismo de 7.1 por el lugar donde sucedió y por toda la explicación que nos daba el compañero Eberto por último ¿es el más de mayor intensidad que se ha registrado en la provincia? Sí no es el valor de intensidad todavía el valor de intensidad no lo tenemos eso se va precisando porque la intensidad es el cómo es sentido y los efectos que esto causa en las personas y las construcciones y demás pero el valor de 7.1 es el valor de magnitud que más alto se ha registrado en el entorno geográfico de la provincia en muchos años recuerden que el último terremoto perceptible que causó algunos daños a la geografía granmense fue el del 17 de enero del 2017 es decir 5.8 en los límites de la provincia de Santiago con Granma pero donde más tuvo perceptibilidad donde más afectaciones provocó fue en el territorio de la provincia de Granma queremos agradecer al máster en ciencias Eberto Hernández Uro especialista del servicio sismológico nacional por haber estado con nosotros en este espacio de último minuto que estamos ofreciendo a través del sistema informativo de la televisión en Granma reiteramos sismo de 7.1 en la escala Rister a 123 kilómetros al suroeste de Cabo Cruz en esta provincia de Granma con 10 kilómetros de profundidad no se reportan daños materiales considerables en la provincia no hay pérdida de vidas humanas y debemos mantener la calma y sobre todo mantenernos bien informados por eso estamos nosotros al aire con este espacio de último minuto recibiendo también la presencia del compañero José Luis Vega Pérez vicepresidente del consejo de la administración en la provincia de Granma vicepresidente buenas tardes buenas tardes y a usted y a todos los televidentes de Granma ya adelantábamos que no hay reportes de daños materiales de consideración no hay pérdida de vidas humanas no hay personas lesionadas como también desde el gobierno en la provincia pues han estado recibiendo información desde las 2 y 10 de la tarde si Yunel es importante que todos los grandes se conozcan que una vez que se hace perceptible este movimiento sísmico se activan todos nuestros sistemas informativos y en estos momentos tenemos información preliminar que se está comprobando en el territorio de todo lo que sucedió en la provincia es importante reiterar que hoy en la provincia existe absoluta tranquilidad que no hubo afectaciones de vidas humanas que los daños materiales que se han reportado hasta ahora no son de consideración se han reportado fundamentalmente en el municipio de Niquero algunos agrietamientos de paredes de cubiertas pesadas los cuales están siendo visitados por las comisiones correspondientes para validar estas afectaciones no se afecta hoy ningún servicio básico a la población por eso hemos dicho desde el inicio que continúan las actividades en toda la provincia con total normalidad las principales autoridades del partido y del gobierno junto con los directores fundamentales de las empresas más importantes de las entidades más importantes del territorio en estos momentos puntualizan las medidas a aplicar en este tipo de situaciones y si es importante que toda nuestra población conozca que no hay motivo de pánico no hay motivo de desesperación pero si tenemos que estar preparados todos los granumenses recordarán las experiencias del año 2016 y 2017 también el primer trimestre que pudimos apreciar algunos movimientos sísmicos perceptibles y en este sentido tenemos que seguir preparándonos porque nadie puede asegurar en este momento que va a existir una réplica ahorita mañana o pasado y ante esta situación es importante que con mucha tranquilidad toda nuestra familia todo nuestro pueblo modele sus modos de actuación y por eso es importante que en las viviendas por citar algunos ejemplos en los cuartos en las habitaciones que revisemos que evitemos que no haya objetos pesados o punzantes encima de un clóset que está cerca de la cama donde nosotros dormimos es importante también que como parte de esta preparación todas las personas traten de tener sus habitas sus mochilas donde tenemos el documento de identidad donde podemos poner algún recipiente alguna vasija con agua potable donde también podemos poner algún alimento o producto seco con mucha prioridad aquellas personas que tienen niños pequeños y saber todo que ante un evento de este tipo no podemos actuar con desespero tenemos que ser pausados es difícil pero hay que lograrlo las personas tienen que abandonar de manera organizada las instalaciones donde se encuentran buscar siempre espacios o lugares vacíos donde no tengamos edificaciones próximas donde no tengamos grandes árboles evitando que ante una situación de este tipo sean dañados y es muy importante también que en nuestras escuelas nuestros maestros nuestros niños que sistemáticamente nos preparamos para enfrentar este tipo de eventos podamos a partir de mañana ejercitar los modos de actuación hacia donde nos trasladamos como hacemos repito sin desespero pero si tenemos que estar preparados y muy importante de todo nuestro pueblo como nos tiene acostumbrado el pueblo granmenes que ante una situación de este tipo ser disciplinado cooperar y cumplir con las indicaciones que den las autoridades mantener la calma es muy importante y además saber que las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia le dan seguimiento a todo lo que ha estado sucediendo en el territorio a partir de las dos y media de la tarde con por supuesto con mesura recibiendo la información de los diferentes municipios revisando cada uno de los espacios del territorio y por supuesto dándole seguimiento a toda una serie de cuestiones que se llevan a cabo a partir de que se da la información de un sismo gracias queremos agradecer al compañero José Luis Vega Pérez vicepresidente del consejo de la administración en la provincia de Granma ha sido de último minuto información que ofrecemos a través de nuestro canal CNC Televisión Granma ¿Sabe usted que tomar durante la ocurrencia de un sismo si se encuentra en un espacio cerrado? no se vuelva loco lo que hay que tomar son medidas mantenga la calma no grite no corra y no empuje aléjese de ventanas cristales balcones y hasta muebles que puedan desplazarse busque una zona segura y cúbrase la cabeza con ambas manos no use caderas ni elevadores si tiene la oportunidad salga rápido pero sin crear el pánico ¿ves? solo tiene que tomar medidas recuerde que es mejor precaver que un sismo lamentable eh? jajajaja 10 6 6 7 8 8 10 ¡Gracias!